Vamos a ver Get over Vamos a ver Esto es la hipotenusa Esto es un cateto Y esto es el otro cateto ¿Vale? Si vas a clase Ya que estás allí físicamente Pon tu mente allí también Un poquito, aunque sea, un poquito Un cateto mide 36 Y el otro 15 Te coge la calculadora 36 al cuadrado, ¿cuánto es? 1296 Y 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225 1296 más 225, 1521 Para despejar la ase, ¿qué operación Tengo que hacer con el 1521? No Tengo que hacer la raíz cuadrada ¿Por qué? Porque está dividiendo y pasa... No está dividiendo No está dividiendo No, no está... ¿Qué es lo que está dividiendo? Aquí no hay nada dividiendo Aquí lo que se hace Es lo que hay que saber De las ecuaciones Lo único que hay que saber Que es que Se hace la raíz Que es lo mismo La misma operación En los dos miembros Raíz de h al cuadrado ¿Cuánto es? La raíz es la operación Contraria al cuadrado De modo que Si tú tienes un 9 La raíz de 9 es 3 Y 3 al cuadrado es 9 Como es la operación contraria Tienes h Y h es la raíz de 1521 Que es 39 Vete poniendo las pilas No No No